seguidores amigos buenas tardes buenos días buenos días todavía pues para los que vivimos en cali esto es muy común este vídeo pero quería mostrarles el terminal de la ciudad para aquellos amigos que viven en centroamérica porque los tengo en méxico en los ángeles california en canadá en españa en andorra allá es el terminal digamos que es el parqueadero de los buses intermunicipales esta es la llegada de taxis remodelada pues estamos en un vamos en temporada alta está la llegada de taxis y llegan todos los taxis pues a digamos que tienes que abordar aquí y también al lado de a te dejan y esta es la llegada de los buses en nuestro terminal fue reforzado el terminal queda aquí en el norte de cali fue reforzado porque nuestro terminal sufrió unas averías y este terminal es muy interesante porque es hacia arriba es un edificio que también los que vivimos acá anhelamos que hagan un terminal en el sur de cali porque los buses que vienen del sur del país de pasto y piales copayán jamundí ecuador no deberían de venir hasta el norte porque tienen que atravesar toda la ciudad que estoy ingresando digamos es un edificio muy grande tiene en el lado de allá están los parqueados particulares también hay una sede de buses más pequeños ya abrieron un kfc apuesto que muchos de los caleños que no han venido hace mucho tiempo la nueva telefonía en colombia wow es este terminal tiene escaleras para subir a una rampa para subir las maletas y pues es muy alto es de cuatro pisos sé que para muchos probablemente es muy común para los que vivimos aquí en cali pero para los que viven en el exterior o familiares que no conocen cali les quiero mostrar nuestro terminal de transporte lógicamente este es el terminal principal aquí están las oficinas y aquí cuadran los buses internamente es muy interesante en este segundo piso este lado para el aeropuerto seguimos subiendo todas las oficinas tanto que van para bogotá para el centro del país para la costa hasta la brasilia copetran todas las empresas esta es una temporada álgida me imagino como estuvo el 31 el 30 y esto pues las dos primeras semanas perdón este es el tercer piso las salidas hay cafeterías y restaurantes hay baños y aquí pues lógicamente no es el terminal de transportes es un terminal muy viejo ya pero me dejé logros y las estructuras fueron que reforzarlas digamos que aquí está una empresa de las conocidas bolivariano es una empresa que va hasta bogotá sus fronteras va hasta el perú ecuador perú digamos que para que ustedes vean lo que es nuestro terminal de transporte vemos que las empresas intermunicipales de largo viaje están en el tercer piso y salgo bolivariano magdalena les quiero mostrar un poco lo grande que es el terminal realmente aquí para en todas las flotas hacia allá está terrón colorado haciendo yo vivo tres cruces digamos que hoy está un poco suave como se dice esa es una de las empresas que recuerdo mucho por mi padre mi padre manejo una flota de esta flota magdalena aquí es donde normalmente despachamos a la familia que viene de medellín es una flota muy conocida para medellín y este es nuestro terminal la brasilia les muestro los que van para la costa expresó brasilia la rápida sólo ha entrado que también manejó mi padre pero este nuestro terminal de transporte ya está la parte de las empresas más tradicionales digamos de aquí el valle es expreso palmira es el vídeo alguien este sino alguien no me lo pidió pero quise mostrarles porque tengo la oportunidad de estar hoy por acá después de estar los días convalecientes pero ahí está la vida después de palmira buena aventura bogotá todo el valle del cauca todo el eje cafetero un abrazo hay perdón